El máximo estamos hablando de 70 o 80 millones, el ahorro que se necesita para poder pagar lo que sería el bono de Navidad para este año, pero siendo responsable hay retos, que no solamente son el bono, es la nómina, es otro gasto que tenemos que asegurar que podamos proyectar de manera responsable para cumplir con ello. ¿En el presupuesto? Dentro del presupuesto, dentro del presupuesto. Cualquier cosa que estemos pensando, pagar o reprogramar dentro del presupuesto certificado, esa es la cajita, eso es lo que tenemos para gastar, eso es lo que podemos gastar. Cualquier cosa que sea adicional, que de momento encontremos un fondo adicional, incrementaría el presupuesto certificado, lo cual necesitamos una solicitud de la Junta, donde es bien poco probable porque incrementa y por lo tanto reduce el sobrante que tendríamos para otras obligaciones. La respuesta se dio a conocer en una parte con la prensa tras una pausa de la cumbre de política pública fiscal en la que participaron jefes de agencias y corporaciones públicas para evaluar el estado del presupuesto, así como las necesidades de cada una de ellas de cara a los ocho meses para que cierre el presente año fiscal. El presupuesto ha enfrentado un recorte de un 15%, debe existir una reserva del 2.5%. Cuando hablamos de presupuesto, tenemos que estar pensando en el presupuesto consolidado, estamos hablando que los ingresos van a totalizar o se proyectan que totalicen para el año 2019 alrededor de 23 billones. Los gastos alrededor de 20.7, o sea como 21, pero al final del día vamos a tener un sobrante como alrededor de 2.6 billones o 2.600 millones de dólares. Ese sobrante es del presupuesto consolidado. Ahora bien, Omar, ¿ese sobrante lo podemos utilizar? No, ese sobrante tiene nombre y apellido, básicamente ese sobrante es para pagar los déficits que vamos a tener en el año futuro, para tener margen para pagar la deuda, que se pagaría una vez salgamos a la quiebra. Tercero, para garantizar que se deposita alrededor de 175 millones como mínimo a un fondo de reserva para pagar las pensiones futuras. Y por último, un fondo de reserva que se está haciendo para emergencias, que estamos separando 130 millones por cada año, a 10 años, 1.3 billones que vamos a tener fondo de reserva. Así que, cuando hablamos de sobrantes adicionales, Ricardo, tenemos que partir de la premisa que tienen que ser sobrantes por encima del 2.6. Con relación a la advertencia que hizo el Tesoro Federal al gobierno de Puerto Rico en que se debe ir eliminando prospectivamente el impuesto a las corporaciones foráneas que representan entre 1.800 a 2.000 millones de dólares, se dijo que eso no fue tema de conversación en la primera parte de esta reunión. Sin embargo, existe comunicación continua con el Tesoro Federal y otras conversaciones que por el momento, según ellos, se mantienen en privado. Tenemos un equipo que está trabajando con ellos del Tesoro de los Estados Unidos, así que es un trabajo en colaboración. Así que, tan pronto tengamos una información que pueda ser desglosada si se deja al saber. Se mantienen las comunicaciones con el gobierno federal, con las compañías, con el gobierno estatal, asegurando que atendamos no solamente los ingresos que representan, como tú bien señalas, un número considerable de presupuestos, pero también el impacto en la economía, que es también algo que tenemos que tener en mente porque no solamente contribuyen al ingreso, sino que tiene un impacto significativo en la economía y en los empleos bien remunerados. Confidencial por el momento, en términos de por dónde van estas conversaciones hasta que tengamos un punto de vista más final de parte del Tesoro. Creo que esto se está haciendo en beneficio de Puerto Rico. La gobernadora ha dicho que próximamente viajará a Washington para este propósito. Axel Peña y Félix Alemán, Noticias 360.